Música Estamos yendo al lugar donde cuando después que caí prisionero enterramos a todos los argentinos todavía quedó la fosa que cavamos nosotros de acá, ahí, pa, pa, pa uno sobre arriba del otro yo caí prisionero, después me llevaron para allá acá estuve prisionero yo en estos lugares que loco pero acá estábamos todos todos acá acostados y nos daban lanas de oveja, ¿entendés? todos cueros de oveja que para nosotros era un lujo esto o sea esto que ahora hay un olor a mierda bárbaro, ¿entendés? esto era un lujo el fresquete venía por abajo ¿ves? el fresquete venía por abajo entonces poníamos los cueros de oveja mira que loco boludo estar acá otra vez es una allá estaba la cocina acá mismo, acá mismo que no sé si hay gente espero que nos saquen cagando pero bueno hello seguimos viajando al cementerio de Darwin está lloviendo para variar próxima salida es cuando llegamos al cementerio hasta la próxima salida es entonces a la próxima salida abotar y abotar con Gracias.